Sí, como lo decís, anoche se hizo la primera reunión, una reunión muy buena que surgió entre todos los artistas locales. En realidad, teníamos ganas de escucharlos y bueno, hace una propuesta de lo que va a ser la 51 edición del Festival de Folclore en el Agua. A las 20 horas nos reunimos con directores de las escuelas de danza y a las 21 horas con grupos de folclore. Las dos reuniones fueron muy exitosas porque hacemos el contacto directo con el artista y bueno, muchos consejos en realidad recibimos de ellos que son los que están en todo este tema y nos pueden orientar en algunas decisiones. La 51 edición del Festival de Folclore en el Agua se está ya organizando y bueno, queríamos ver la manera de cómo realizar la organización interna, local, para que pudiesen participar en el festival. ¿Por qué son muchos? Son muchos, tenemos casi 20 grupos que tenemos registro de folclore que están dentro de la ciudad. Hablando de folclore, netamente folclore tradicional. No pop, ni rock, digamos folclore. Bueno, entonces nos juntamos, nos habíamos hecho una propuesta, tiramos un par de ideas como para ver si a ellos les gustaba, estuvimos debatiendo y al final de la reunión terminamos, decidiendo una forma de presentar una propuesta por cada grupo y analizarla para seleccionar los grupos que van a estar en el enero próximo. Bueno, hablamos de una selección, dado que son muchos, como decíamos hace un ratito, es decir que va a haber una selección, lamentablemente no podrán estar todos. Exactamente, me encantaría que estuviesen todos, pero el festival tendría que durar muchos más días y bueno, los tiempos no dan. En realidad, el festival siempre duró 3, 4 días, bueno, este año va a durar 3 días y dentro de esos 3 días tenemos que dar el lugar a nuestros artistas locales organizadamente para que puedan participar. Por eso mismo, anoche nos juntamos, una reunión, te vuelvo a decir, muy productiva porque charlamos de muchas cosas y bueno, los escucha ellos, que en realidad son los que van a estar arriba del escenario de cómo ven la cosa y cómo nos podemos organizar. Bueno, es decir entonces que van a estar presentando propuestas ahora, hasta cuándo tienen tiempo de presentarlos y bueno, y a posterior, ¿ya se han fijado algunas otras reuniones? No, la semana que viene vamos a recibir las propuestas artísticas de cada grupo, eso quedamos anoche, para nosotros empezar a evaluar el trabajo que vienen haciendo y bueno, después en una mesa ejecutiva del festival, decidir qué grupos van a participar en realidad. Así que la semana que viene hasta el viernes vamos a estar recibiendo estas propuestas, ya saben, lo mismo lo vamos a volver a recordar el lunes individualmente a cada uno. Están contentos, está buena la pila y lo positivo de que al festival le tiene que ir bien y se entendió muy bien. Con las escuelas de danza también se habló mucho por el espacio, tenemos casi seis escuelas de danza en la ciudad, es un número también llamativo que también cuesta organizar los tiempos en un escenario, entonces, bueno, ahí posiblemente dentro de poco informemos un futuro proyecto muy bueno que ha surgido entre ellos ayer, así también para beneficio de nuestro festival.